Hay que preocuparse también de lo económico en el hogar. Y es por eso que hemos contactado a cada uno de los comités de seguridad para ver quién está cesante en esta pandemia. La cesantía ha golpeado duro a nuestra comuna. Muchos de nuestras vecinas y vecinos están sin trabajo producto de la pandemia. Preocupadas por la cesantía que hay en el país, pero también en la comuna de La Pintana, nosotros no tenemos datos certeros, pero vemos que hay una alta cesantía porque lo vemos en la cola de la feria. Tomando eso en cuenta, hemos tratado de modificar todos nuestros programas para, a través de la oficina de colocaciones de la comuna de La Pintana, contratar gente que vamos necesitando. Preocupados por esta realidad, el municipio contrató 60 vecinos para sanitizar los espacios públicos y promover las medidas de prevención contra el COVID-19. Cupos de trabajo que se suman a las 280 ofertas laborales que el municipio ha abierto para los vecinos de La Pintana. Le hemos pedido autorización al gobierno para que del 5% del presupuesto que nos entregaron podamos tener estos programas de sanitizadores y también de monitores educativos que están en la feria libre. Las personas contratadas por el municipio son parte de los comités de seguridad de los diferentes sectores de la comuna, vecinos organizados que han demostrado una constante preocupación por su comunidad. Benjamín es uno de ellos. Para este estudiante, este es su primer trabajo oficial. Tengo 18 años y este es mi primer trabajo oficialmente. Y me parece bastante bueno que estén contratando a gente de La Pintana para sanitizar los barrios, los espacios públicos en La Pintana. Sí es para tener mi plata y ayudar en la casa un poco. Nos cuenta también cómo reaccionan los vecinos al ver su trabajo. Tenemos que pasar a pedir agua, la gente igual se ve contenta que uno esté haciendo esto y los niños nos saludan. A Jimita le toca estar en la feria. Ella está haciendo labores de monitora. Mientras aplica alcohol gel en las manos de los caseros, nos cuenta en qué consiste su trabajo. Bueno, más que nada se trata de que la gente use su mascarilla de forma correcta para evitar los contagios. Igual entregarle algún tipo de charla de cómo evitar el contagio, lavarse las manos, mantener el distanciamiento. Y todo eso, porque no anden en grupos, que solo una persona por familia venga a la feria porque tú te fijas aquí, niños, guayas, mucha gente mayor de edad, a veces con la mascarilla abajo de la pera, no se tapa la nariz, entonces todo eso lleva un contagio. Ella agradece la oportunidad de trabajo, el que no tenía hace ya varios meses. Es más que veces antes, antes de que empezara todo esto, entonces igual ayuda bastante, porque aparte que tampoco podemos salir a otras comunas a trabajar tampoco, porque ellos no están en cuarentena, pero no podemos llegar a nuestros lugares de trabajo tampoco. Pero me parece súper bien la idea porque igual hay muchas mamás solteras también que realmente lo necesitan este trabajo. El virus se propaga principalmente de persona a persona, pero también al tocar superficies y luego tocarse la cara, nariz o los ojos. Por ello, la tarea de estos vecinos es fundamental para bajar los casos de COVID-19 en la comuna, además de contar con una fuente laboral que permita mantener a sus familias.